¡Hola chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les tengo un video de outfits para mami, ideas de cómo vestirnos las que somos mamis, que ya saben que estamos siempre apuradas, haciendo esto, corriendo. Quise hacerles esto ya que yo cometí este error de cuando tuve a mi bebé, de estar siempre toda fodonga, fachosa aquí en mi casa, que hasta de hecho me deprimí un poquito, me ponía triste, me sentía yo fea, fea, como que insegura, de que desde que despertaba hasta que anochecía yo estaba en pijamas, lo único que hacía era me lavaba los dientes y me ponía un chongo y me quedaba en pijamas hasta que mi esposo llegaba para que yo me metiera a bañar y otra vez otra pijama. Entonces como que un día yo me dije, ya tienes que pararte Karen, más temprano, haz un esfuerzo tú también, pararte un poco más temprano, arreglarte un poquito, no toda, no te digo que te pongas la pestaña postista, te hagas el ojo bien ahumado, labios rojos, un vestido, no, 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 algo que te sientas tú cómoda y bonita para estar aquí en tu casa y haciendo tus quehaceres que tienes que hacer con tu bebé, de compras, de shopping, de comida, de todo eso, que te sientas cómoda y bonita. Y por eso les quise traer estas ideas, son tres ideas bien fáciles, cómodas, que de alguna u otra forma tú vas a tener las fresas en tu casa, tal vez de otros colores, de otras marcas, pero las vas a tener. Así que si quieres ver estas propuestas de outfits para mamis que te traje, quédate viendo el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al 100% que estamos con nuestros bebés Siempre no trabajamos y somos damas de casa Y estamos aquí con nuestros bebés Son algunas ideas y outfits Para que tú te veas bonita Y te sientas bonita Bueno chicas, eso fue todo por hoy No olvides seguirme en redes sociales Aquí abajito te dejo el link en la descripción Ahí estoy poniendo siempre cosas nuevas todos los días Así que sígueme en ellas, no te quedes sin seguirme en ellas Y también te invito a que te suscribas a mi canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y también sigamos creciendo aquí en la familia Bueno chicas, no olvides suscribirte a mi canal Si no lo has hecho y darle like al video si te gustó Y nos vemos la próxima